Escúchame amor, estoy aquí y es por ti Creo que no voy a ser feliz si no estás junto a mí Las veces que has tocado fondo, estuve para consolarte Ahora me has dejado solo, te pido que no me maltrates Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los ojos Supimos refugianos en amor, pero el tiempo lo robó Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los ojos Supimos refugianos en amor Las cosas que te di hoy ya no están Lo sé muy bien, juraste que decías la verdad Y ahora que jugaste con mis sentimientos Y prometiste amor eterno Ahora tú desapareces Lo convertiste en infierno Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los ojos Supimos refugiarnos en amor, pero el tiempo lo robó Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los ojos Supimos refugiarnos en amor Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los ojos Supimos refugiarnos en amor, pero el tiempo lo robó Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los ojos Supimos refugiarnos en amor, pero el tiempo lo robó Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los ojos Supimos refugiarnos en amor, pero el tiempo lo robó Recuerda aquel tiempo cuando el sol nos daba brillo a los ojos Supimos refugiarnos en amor Supimos refugiarnos y el tiempo lo ha robado Tú dime cómo hago ahora que no estás O cómo puedo hacerlo No encuentro el sentimiento Ya nadie me ha importado Ahora que te vas Uh, 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 uh Gracias por ver el video.